¡Gol de Colombia! ¡Colombia! ¡Michael Ortega, Orteguita! El 2 para Colombia y las esperanzas renacen para Colombia a clasificar. 3 tiene Paraguay, 2 Colombia. Javier Hernández, Bonet Profe, Juan José Peláez. Toda la hizo Ortega donde más complicado estaba el terreno por la gran cantidad de rivales. Ortega resolvió con capacidad técnica, individual y mucha inteligencia. Por primera vez Castillo se desprende de la pelota y la abre Arias y eso fue lo que permitió a este aterrizar.